Las nueve con cuarenta y seis minutos, tiempo de centro del país. ¿No escuchaste? ¿Escuchaste tú? No. Yo no escuché, ahora sí no escuché nada. Oye Fer, a ver, tú andas cazando la nieve, viajas por el mundo, se va a Montreal y ¿sabes qué? ¿Qué? No le nueve. No, le cayó creo que un copo de nieve. Ay, sí. No te nevo, ¿sí? Sí. Vete a Monterrey. Por eso yo le dije, yo en la semana le mando un mensaje y le digo, ay Fer, tú vas a ser canada a ver la nieve y mira lo que te pasa aquí. A ver, estuviste en Monterrey, cuéntanos. Sí, solo nevó el día que llegué, el domingo, y en la noche, y yo, o sea, ya no quería salir, entonces fue así como nevó, me dicen que nevó padrísimo y yo en donde me estaba quedando muy tranquila, ya lista para dormir. Pero sí, ya, sí, sí vi la nieve, o sea, de eso no se preocupen, no tengo que ir a Monterrey para verla. Y la verdad es muy interesante, pues, la cultura, ya lo platicábamos la semana pasada, allá, pues, seis meses son de invierno, seis de verano, y esos seis meses de invierno. Y invierno de 20 grados bajo cero, ¿eh? Sí, apenas empieza y tienen ciudades subterráneas, es una ciudad subterránea porque tú te subes al metro y no tienes que salir a la calle para hacer tus cosas, tus compras, lo que necesitas. Claro, subes del metro, como aquí la línea 12 que entras a la plaza, a galerías, allá así es todo, entonces si necesitas ir al centro comercial, al supermercado, es por adentro. Entonces, magnífico, las personas muy respetuosas, cada quien va en su, ahora sí que en su rollo, nadie te molesta. Se habla francés, ¿verdad? Más que inglés y que cualquier otro idioma. Se habla francés y también se habla inglés, o sea, las personas, los quebecuas, hablan los dos idiomas, pero ellos están, pues, en la lucha por mantener el francés como su lengua madre, ¿no? La natal, porque aparte en los restaurantes, las cartas son en francés, los nombres de los lugares deben ser en francés, porque así lo exigen las autoridades, justamente para no perder este idioma. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poco más sobre Montreal, los lugares más emblemáticos a los que tuve oportunidad de ir? Montreal es tan asombroso en verano como en invierno, y no cabe duda que es una ciudad con experiencias muy distintas en cada estación del año. Su ambiente europeo transporta al visitante a una atmósfera que fascina. El verano en esta ciudad de la provincia de Quebec es todo colorido, luz, calor, música, ruido y alegría en sus calles, pero el invierno no es menos alegre y las bajas temperaturas no son impedimento para disfrutar de la ciudad y su muy amplia propuesta de actividades invernales y navideñas. El Parque Mont Royal, el sitio más emblemático de Montreal, es el equivalente a Central Park en Nueva York, y es que fue Frederick Club Olmsted el paisajista encargado del diseño de ambos parques. El Mont Royal fue inaugurado oficialmente como parque el 24 de mayo de 1876, y hoy, a través de un decreto, se convirtió en una zona protegida por el gobierno de Quebec. El Parque Mont Royal cuenta con una superficie de 190 hectáreas, es un lugar muy apreciado y respetado por quienes habitan en Montreal. Podemos observar que es un lugar muy cuidado, conservado y altamente transitado. Uno de los lugares más visitados es el Chalet du Mont Royal, en uno de los tres puntos más altos de la montaña que ofrece la mejor vista al centro de la ciudad y al río San Lorenzo. Dentro del chalet se encuentra una tienda de souvenirs, baños, mesas, sillas y máquinas expendedoras de bebidas y snacks. Al mejor estilo de la metrópolis, el Downtown Montreal posee una mezcla de edificios, rascacielos, tiendas y edificaciones importantes, entre los cuales puedes caminar, andar en bicicleta o en carro. Su vía principal es la famosa calle St. Catherine. El centro financiero por excelencia en la ciudad es en esta zona donde se mueven la mayor parte de las entidades bancarias. La calle St. Catherine es la principal avenida comercial de Montreal. En ella puedes encontrar tiendas de las principales marcas de ropa, calzado, joyas y tecnología del mundo. La Basílica de Notre Dame es la primera iglesia de estilo neogótico de todo Canadá y es la iglesia más importante de Montreal. Su decoración está inspirada en la Saint-Chapelle de París y se conforma por un mobiliario refinado y obras de arte religiosos. Abundan los colores azules y dorado. El interior de la Basílica se descubre en una visita guiada de 20 minutos, en donde se explica la historia de la iglesia, sus etapas de construcción, sus principales elementos de arquitectura y las obras de arte que la adornan. Además, diversos espectáculos se desarrollan en la Basílica durante el año como conciertos, corales y eventos religiosos. Montréal cuenta con una vasta gastronomía, pero si de cocina local se trata, es imprescindible hacer una parada en Schwartz, donde encontrarás el mejor sándwich de carne ahumada. Este lugar donde se come de pie es una institución de la ciudad, por lo que no te sorprendas si encuentras una larga fila de comensales. El hockey resulta ser lo más apasionante para un canadiense que se considere conocedor de los deportes. Quizás podría compararse con la pasión que sienten los italianos y los españoles con el fútbol. Cada equipo inicia su calendario de 82 partidos de temporada regular, más las series de play-offs que se extienden hasta la primavera, cuando el campeón levanta la Copa Stanley. Oye Fer, felicidades, qué padre, muy bonito, ¿no? Una gran experiencia, recomendable, un gran destino. Oye, ¿y hay vuelo directo en México-Montreal? Así es, por parte de Interjet hay México-Montreal, Cancún-Montreal y de regreso también a Toronto y a Vancouver. Hay varias aerolíneas, Air Canada también ya tiene varios vuelos y también Aeroméxico, me parece, ya tiene varios. Es que Canadá se pone como una alternativa muy importante y muy viable, ahorita que con todo el tema de Donald Trump y todo este rollo, el tema y la situación es la de clima. Vete a aguantar menos 20 grados centígrados bajo suelo si está complejo. Si no tienes nada que hacer, yo creo que, o sea, si te deprimes. Sí, claro. Y ahí sí corren riesgo tus orejas, ¿eh? Las tienes que tapar y la nariz, si no, se te cae, o sea, literal. Sí. Se congelan y adiós. Y no elisa para ir a Canadá, ¿verdad? Ya no. Ya no, ya la quitaron, ¿verdad? Es solamente una autorización que sacas por internet, se llama ETA, y cuesta 7 dólares, y te la dan por 3 o 5 años, y ya. Excelente. Es un destino muy solicitado para los estudiantes. Sí, para los intercambios. Ajá. Es que, bueno, estudias inglés, estudias francés. Ah, pues sí. Sí. Nosotros matas de un tiro. Pues, Fede, felicidades, Fede. Gracias. Vamos a un resumen de lo más relevante que le hemos informado. Presente.